La tecnología es fundamental para tu desarrollo y en Universidad de Insurgentes lo sabemos. Por eso, contamos con cerca de 2.000 computadoras con acceso a internet y, por supuesto, internet inalámbrico en todos nuestros planteles. Además de programas informáticos, videoproyectores, pantallas y mucho más. ¡No busques más! ¡Conéctate con Universidad de Insurgentes!